Gracias a CGS, mientras critican las acusaciones que hace el Ministerio Público en contra del exfuncionario en la orden de arresto, sus abogados aseguran que éste tiene los arraigos suficientes para que no se le imponga una prisión preventiva. Si le aplicamos los presupuestos fundamentales de una medida de coerción, lo que se impondría es una libertad pura y simple del señor Hugo Vera y que él enfrente el juicio en libertad. Tiene presupuestos de arraigo familiar, arraigo económico, que son los presupuestos. Cuando analizamos el otro elemento, que es la probabilidad razonable de que haya cometido los hechos, definitivamente que no hay posibilidad de que él haya cometido los hechos que él se le están imputando. Mismo a parecer, tienen los representantes legales de otros imputados, tras asegurar que durante la investigación siempre colaboraron con las autoridades. Para nosotros fue una sorpresa la forma en que hicieron los allanamientos, los allanamientos no, pero sí los arrestos, porque todos habían sido llamados a declarar a Procuraduría en varias ocasiones y todos habían ido. Los abogados están a la espera de que el órgano acusador deposite la solicitud de medida de coerción en su contra para conocer los detalles de las imputaciones en contra de sus clientes. Según el Ministerio Público, el grupo pertenecía a una red de corrupción y crimen organizado dedicado al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica. El plazo que tiene el Ministerio Público para depositar el documento vence alrededor de las 9 de la noche. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.